Este lunes, el personal de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado comenzó a recibir las dosis de refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Para continuar con la estrategia de vacunación en el estado, trabajadores de los hospitales públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud de Yucatán, los Institutos Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, así como del Regional de Alta Especialidad de la Península, comenzaron a recibir sus dosis de refuerzo en sus centros de trabajo, proceso que se lleva a cabo sin retrasos ni interrupciones. Cabe recordar que el miércoles 12 y el jueves 13 de enero se administrarán las vacunas al personal de hospitales privados que atienden las áreas COVID, labor que se llevará a cabo en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida. Por ello, la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría del Bienestar hacen un llamado al personal de salud de los nosocomios privados que no prestan servicios a las áreas COVID a evitar presentarse al Hospital Militar Regional de Especialidades para no generar aglomeraciones, pues no se les vacunará y únicamente se hará con quienes cumplan con el requisito antes mencionado. Noticias Teleplay